Andamos en la central comprando, venimos a comprar aquí porque está bonito todo y fresco, ahora sí que las 3D, bonito, barato y bueno, así que aquí andamos comprando, no le puedo grabar tanto porque voy sola, así que unas cosas grabaré, otras no, pero ya en la casa les muestro lo que compré. Vamos a comprar aquí el pollo, ese pollo que vamos a comprar, aquí también, ahí están 215 los pollo, entonces vamos a comprar el pollo. Vamos a comprar al mercado jitomate, carne, comino, papaya, cebolla, papa, calabacita, nopal, pollo, chile poblano, sandía, queso, azúcar, pepino, elotes, tuna para hacer un agua, chile pasilla, chile guajillo, todo eso y una mantequilla también que ya fui a guardar porque se dañó. Ahorita vamos a hacer unos visteces con chile guajillo, ay jamaica, con chile pasilla y chile guajillo y con nopalitos, así que eso es lo que vamos a preparar. En el mercado vamos a guisar un rico viste, aquí tenemos la carne, tenemos los recaudos, comino, pimienta y clavo y dos ajitos, y aquí tenemos los nopalitos y un jitomate, aquí tenemos un ajo, cebolla, tenemos cuatro chiles pasillas y siete guajillo. Vamos a moler esto aquí en el este de la licuadora, en el este de morcajete y lo vamos a moler bien y vamos a poner nuestro viste para que se vaya marinando. Le vamos a poner un chorrito de vinagre para revolver todo y vamos a poner ahí nuestros visteces para que se vayan marinando. Ahí los vamos a ir metiendo para que vayan agarrando el sabor de los recaudos. Mientras los chiles estos los vamos a freír con poquito aceite. Viendo ahí los chiles, una pasada y para afuera para que no se vayan a quemar y no se agre el viste. Viendo ahora el patrillo. Unos frijolitos, ahí ya se está cociendo el arroz. Viendo los nopalitos así, nopalitos delgados así. Ya los venden así pero están muy largos. Están muy largos entonces yo los estoy partiendo más pequeños. Los vistecitos. Y le vamos a poner cebollitas. Ya se marinaron. Le vamos a poner su cebollita ahí para que se fría. Vamos a dejar freír ahí. Todo esto los chiles y el tomate me faltó también ese frío. Ya lo freí los chiles, los tomates, el tomate, la cebolla, el ajo y esto que me sobró aquí también se lo vamos a poner aquí para licuarlo. Los nopalitos y le pusimos más cebollita morada para que se vayan friendo con la carne. Ya frita la carne le vamos a poner el chile. Ahora le vamos a colar el chile. Para que se vaya penetrando todo con los nopalitos, la cebolla y el, este, ¿cómo se llama? La carne, el viste. Está hirviendo y ya nos vamos a servir ahorita. Y aquí está nuestro platito, miren, para que podamos disfrutar en nuestra agüita de papaya con mucho hielo. Todo nuestro platillo, vamos a probar, a ver cómo nos salió este rico platillo. Gracias a Dios por los alimentos. Los nopalitos, la cebollita. Está muy rico. Háganlo, van a ver qué les va a gustar. Y nuestra agüita de papaya con leche. Así que, mis amores, si les gustó, me regalan un like, lo comparten para que lo puedan hacer con toda su familia, lo puedan disfrutar. Un día familiar. Bendiciones para todos y saludos de su amiguita Mari García. Les quiero, bye.